Andá, 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 prepárame uno por favor. Cómo no Carlos, cómo no. Hola Freddy. Cómo le va señora Yolanda Par. ¿Qué puedo hacer por vos? Yo este puedo cocinar. Pues quédate quietita y calladita, guapa. Muy buenos días, no mentira, cómo le va señora. Mi querido Michelin. Cómo te va Freddy. Súper bien, bueno ya adelantando un poco las recetas porque recordemos siempre que cuando trabajamos con masa necesitamos dejarla reposar un poquito para que sea más fácil el proceso de estirarlo. Es como cuando vos le sientes pelea con tu novia y te dice déjame. Déjale nomás. Ni siquiera, ni se te ocurra decirle más de... No hay nada así. No hay nada, no hay nada. Arde Troya, bueno. Peor es. Lo peor, bueno. ¿Por qué esa cara? Por ahí, allá es cuando deporte estrenada. ¿Qué es lo que te pasa? Te va a revolear con el misi de este muchacho. ¿Qué es el que andás, Leti? Ah, por favor, no. Cuenta la leyenda, que el último hombre que dijo eso hoy estaba. No estaba, ya había. Tengo acá, tengo acá un poquitito de pollo salteado con vegetales, con un poco de salsa de soja. Que va a ser parte de nuestro relleno. Mirá, acá el secreto es enseñarte a hacer un pan fácil, rápido, rico. Así cuando tenés ganas de comer algo diferente, cuando no tenés mucha plata, estos son mega salvatores. Porque mirá, tenemos acá, hacemos una corona, le ponemos un huevito. ¿Harina comuna, Fred? Harina leudante. Ok, ok. Harina leudante. Michelin, asesores. Harina leudante. Harina leudante. Un poquitito de sal condimentada. Huevo, sal y... Y le vamos a poner un poquito de agua. Ok. ¿Materia de grasa nada, Fredy? Sí, le vamos a poner el aceite, que no sé dónde deje. Acá está el aceite, señor. Un poquito de aceite. Mirá cómo te sirvo, está su sonta. Ahí. Un poquito de aceite. Y ahí comenzamos a trabajar. Mejor si el agua está levemente caliente. O sea, un poquito más de tibio. No se me va a quedar todo pastoso. No. Y mi harina. No, y bueno, no te voy a poner mucha agua, no más. Pero ¿qué pasa con el agua caliente? Es como que le ayuda a relajar más rápido el gluten y es más fácil, es más... Dios mío, tráeme mucha agua caliente, así me relajo. Derramada, me hacía agua caliente. Sí. Epa. No le vendría mal, ¿verdad, Michelin? La puscapa, eh. Bueno, dale. Ahí está. Lo que le dijo Michelin. Qué bárbaro. Bueno, voy trabajando acá, uniendo lentamente. El agua siempre acordate, mi querida amiga. Mi querido amigo. De agregarlo a poco. Ah, antes que me olvide. Muchos saludos para ustedes, para Carlos, para Michi y para Maríade. De toda la gente de Lucas. Beso grande, Lucas. Beso, gracias. Sí, y me dicen así. Y Maríade, ¿en serio no sabe cocinar, Michelin? Le dije, ¿en serio? Le dije, ¿en serio? Jesucristo. Barbaridad cuando cocina. Barbaridad, Michelin. No, no dejamos ni que se meta a la cocina. Imagínate que hoy está fuera de la cocina, lo ya por eso. Sí, mirá que bien fluye esto. Claro, mirá. No, mentira, Maríade sabe cocinar. Freddy, ¿eso hay que dejar también elevar? ¿O no? Hay que dejar reposar. 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 ¿Por qué? Bueno, si bien no tiene levadura, tiene polvornear la masa de la harina. Y bueno, aparte el gluten, como sabemos, mientras más lo trabajas, más nervioso se pone. Más se quiere contraer. Ahora entiendo que yo trabajo mucho, estoy nerviosa todo el día. ¡Omba! Fue la cara de nerviosa. Gluten le decimos a partir, lo voy a llorar. Cálmate. Exactamente. Bueno, una vez que tengamos la masa, fíjate que lo veis trabajando. Cuando tengamos la masa firme. O sea, ¿no la amasamos mucho, Freddy? No. No. Cálmate. Bueno, tenemos acá la masa y luego lo empezamos a porcionar. Una vez que tengamos, voy a quitar el resto de excedente de harina. Pero vos le pusiste algo más, ¿orégano o algo más tiene? Este tiene orégano. ¿Verdad? Pero aparte, mira, esa condimentada tiene. Tiene esas cositas. Lo estiramos. Hacemos unos pequeños bollitos y lo vamos estirando, ¿ves? Cuando tengamos más o menos un diámetro de 20 centímetros, vamos a dejar nuevamente reposar un chiquitín. Viste que ahora todavía no reposó lo suficiente. Entonces vuelve. Entonces vuelve. ¿Qué es sin ti la vida? Viste que yo veo mucho los blogs de cocina y demás. Y hay que poner así la mano como el gatito para hacer los bollitos. Te voy a mostrar, Jonathan. Así es. Gatito. ¿Verdad? Mira, mano de gatito. Exacto. Un gatito medio raro. No, pero de verdad, si le dicen a ustedes. Yo le damos la garra. La garra. Ahí. ¿Qué hacemos? Hay un poco de harina acá. ¿Qué hacemos acá? Primero tenés que mover hasta generar un pequeño... Ahí está, gracias. Ahí está, bollito. Y luego cuando tenés, te vas trabajando con esta parte. Pero, Michelin. Algo te va a servir, Michelin. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Tengo acá un poco de queso cuartirolo. Vos pones el queso que quieras. Y ahí tenemos la masa, ¿ves? Jota, qué capa. De nada, Freddy, cuando quieras. Se cocina esto muy rápido. Y ya podés agregar el relleno, el pollo que tenemos, el pollo salteado. Tranquilo. Vos haces jamón queso, choricitos, condimentalo como más te parezca, ¿eh? Pero hablando justo de esto, esto lo podés cocinar. Fíjate que lo estoy cocinando directamente en la sartén. O puedes hacer la parrilla. Qué gusto la parrilla. Al horno. Qué rico. Claro, ya que tenés ahí, vas haciendo de repente tu tapita cuadril, lo rebanás, ponés en eso. Pero qué maravilla. Y se cocina rapidísimo. Ahí. Y ya está. ¿Cómo que ya está, Michelin? ¿Cómo que ya está? Exactamente. Pero yo puedo tener una lomitería, Freddy. Claro. Sí, yo está así. ¿Ya lo ves, papá? Sí. Valoremos. Ya encontramos tu profesión, Yolanda. Ya encontramos, había sido, ¿eh? Bueno. Ella creía que era una profesión. Mira lo que es, papá. Mira, decime si esto no te enamora. Uno para llevar, Freddy. Si esto no es amor, el amor, ¿dónde está? Y viste, Yolanda, de repente, en los famosos... Dios mío, ¿por qué es lo que me decís Yolanda? Ahí está, Freddy. Dame el queso. Dame el queso. Le va, no. No, no, no. Freddy. No sé si vos alguna vez probaste en tus tantos viajes los famosos Taco Bell. Los Taco Bell. Yo Jingle Bell, Jingle Bell, lo que probé. Bueno, el Taco Bell es una marca de una franquicia muy conocida, que no hay en Paraguay, ¿verdad? Que es así mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que la masa del taco está hecha de harina de maíz y es súper crocante. Entonces, si vos querés esa crocancia, tengo un secreto otra vez para vos. Vos ponés esto así, el mismo molde, lo ponés en un vaso, 30 a 40 segundos y sale sequito y duro. Entonces vos le cargas el relleno y te queda así crocantón. Vos sabés que yo soy dos microondas. Yo sé. Pero bueno, Michelin, antes que se enoje mi amiga, usted... El amor, ¿dónde está, eh? Bien, exacto. Lo viste día, Michelin, lo viste día. Lo la tapado, ¿eh? Bueno, receta manda aquí a Michelin. Con mucho gusto al sándwich de pollo. Los ingredientes, 300 gramos de harina leudante. Erza, un huevo, agua caliente, cantidad necesaria. Y una pechuga de pollo, vegetales a gusto. Y 200 gramos de queso, Freddy. Exactamente, yo lo había mandado, pero antes cuando yo me dijiste, ¿entendés? Bien, bueno, ahí va. Te quiero comentar de algo espectacular. Mientras voy limpiando siempre mi sector acá de trabajo. Un normal, ¿eh? Que se llene de harina. Espectacular. Bueno, vamos a estirar la masa. Y esto es ya repetitivo, nuevamente. Y esto es, ¿sabés qué, Michelin? ¿Sabés con qué podemos ver, por ejemplo, lo puedes hacer, viste? ¿Con qué, Freddy? Con lo que sobra de Navidad. Ah, claro. Entonces voy a hacer el mamasa y le rellenas con el pollo, el pavo. Mira vos. Frío, es riquísimo. Es buena idea. Y justamente hablando de fechas. Sí. Escucha esta música. ¡Ah! Ya llegaste. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Exactamente. Bueno, y es prácticamente lo mismo. Fíjate, de una pechuga de pollo me van a salir aproximadamente 12 sanguichitos. Para toda la familia. Para toda la familia. De una manera espectacular de economizar, de ahorrar y aparte queda muy, muy bueno. Uno para llevar, Freddy. Con María E, por favor.